Y conversamos con el doctor Gustavo Díaz, directivo de ADERAMA, sobre cómo se realiza la valoración geriátrica integral en un residencial. En un residencial, cuando el médico de referencia viene a ver a un paciente, básicamente tiene, desde su ingreso del paciente al residencial, una valoración médica completa por parte del director técnico. Esto lo hacemos a través de escalas, que están integrando parte de la valoración geriátrica integral. Escalas que evalúan la situación cognitiva del paciente, la situación psicológica del paciente, la situación de actividad básica de la vida diaria del paciente y de actividades instrumentales del paciente. O sea, tenemos un control absoluto del ingreso desde la situación real del paciente en ese momento. Esta valoración geriátrica integral se hace en un residencial al ingreso a los seis meses y luego se repite al año y se sigue repitiendo cada seis meses durante toda la estadía del paciente en el residencial. Esto nos permite evaluar la situación del paciente en un momento y poderla comparar con momentos anteriores para ver la evolución de su enfermedad que muchas veces es imperceptible. Por otro lado, tenemos además en un residencial las referencias de las cuidadoras que ven al paciente durante las 24 horas del día, que saben de sus cambios y de lo que nos puede orientar del punto de vista sintomatológico para qué situación de salud presenta al paciente. Desde ADERAMA fomentamos que todos los médicos directores técnicos realicen esta valoración entre las 24 y las 48 horas del ingreso y que luego la repita probablemente al mes o a los dos meses previamente, primero, para lograr que no esté sesgada la primera valoración por la adaptación del residente a su nueva estadía en su nuevo hogar. También promovemos que haya un control y una escritura estricta por parte de las cuidadoras de los cambios que suceden. Por lo tanto, quiero destacar este punto. La historia clínica es fundamental en el manejo de un adulto mayor, en el manejo de sus cambios, en el manejo de su evolución de salud.